en Estados Unidos. Yo te puedo mandar trillones de videos de cómo a los afrodescendientes los muelen a palos en los Estados Unidos y los reviertan a palos. Pero yo te quiero preguntar de Venezuela. Con el corazón en la mano, en Venezuela se tortura sí o no. En Venezuela se tortura sí o no. Los que torturan en Venezuela van presos. Pero se tortura sí o no. Los que torturan van presos. La pregunta no es si van presos, pero se tortura sí o no. Y las responsabilidades son individuales. Un torturador para mí es un similar a un homicida. Pero yo te pregunto, como fiscal, el fiscal puede responderme a eso. ¿Se tortura o no en Venezuela? Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Y mira esto. Cuando se habló del tema de la tortura, nosotros lo elevamos a tal nivel, Vladimir, de que prácticamente el torturador se convertía a nivel de la sanción penal en un homicida. Así que por ahí tú no me vas a venir a... No, es que yo te doy una pregunta concreta. Estoy en contra absolutamente de quienes cometan delitos como ese. De tratos crueles. Si alguien tiene cómo saber si en Venezuela se torturan o no, es el fiscal. Yo te pregunto. Pero han ido presos. Pero ¿se tortura sí o no? Los que torturan van presos. Pero ¿se tortura sí o no? Te vuelvo a preguntar. Te repregunto. Yo respondo como me da la gana. Y yo pregunto como me da la gana. Entonces, los que torturan van presos. Y yo te insisto en preguntar si hay tortura o no en Venezuela. Los que torturan en Venezuela van presos. No como en México, no como en Colombia. No como en Estados Unidos. Que los convierten en héroes. Si quieres te puedo hablar de la cárcel de Abugari.